de nuevo todo gerente de tecnología debería estar muy cerca de la parte comercial si el gerente de tecnología está cerca de la parte comercial no entiende las necesidades que tienen las operaciones siempre va a quedar rezagado y siempre lo van a ver como un centro de costo nada más le van a decir cuántas computadoras tienes que reemplazar cómo me puedes ayudar a hacer el negocio y yo creo que mientras ese vínculo esté más fuerte y se puede trabajar mejor en armonía o en grupo sintiendo tecnología parte de esa unidad operativa yo creo que está el éxito de cualquier y Gracias por ver el video.